La cosa está normal, pero aquí estamos todos los ciudadanos para aportar al fondo del rescate bancario. Todos los bancos están acudiendo y las cajas van a acudir en los próximos días, muchas de ellas ya lo han anunciado al fondo del rescate. Y esto tiene mucho que ver con el mundo que vivimos. El ámbito es un problema político. Efectivamente, por tanto, políticas deben ser las respuestas. Tenemos que tener en la cabeza este dibujo. Pero estamos en unas elecciones municipales y esto tiene que ver con las cosas que nos sucede en nuestro municipio, muchos. Muchos partidos ahora todos, la verdad, como que están sacando la bandera del progresismo, ¿no? Desde el PP, sulemar como otro primero, todos como que tienen que decir que vamos a preocuparnos por todos. Pero en este mundo global, en el siglo XXI, ya no estamos en unas ciudades-estado griegas, ni en unas ciudades-estado de renacimiento. Estamos en un mundo en un mundo en el que todas las ciudades tienen los mismos problemas. Depende mucho de una situación que trasciende de lo que ocurre en un municipio. El sistema se quiere, ha querido exprimir la gallina de los huevos de oro. Que trabaje en la gallina, que somos muchos de nosotros, y en ambos se queda en un nuevo lugar. Lo hemos vivido en la vinierta. Muchos de nosotros yo creo que no estamos padeciendo. Yo no sé ya todavía cuántos años me quedan de pagar la hipoteca. No estamos en una política, en una economía solidaria. Estamos en una economía, en una política en la que hemos aceptado otro dogma, que es el de la competitividad. Es una forma sutil de justificar la opresión, de justificar que se haga lo que a ellos les alagaran. La competitividad tiene la trampa de que parece que lo que nos está vendiendo, hombre, la competitividad es que si tú trabajas, te esfuerzas, te sacrificas, tienes tu recompensa. Eso es verdad, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Pero la competitividad lo que supone es que si una empresa encuentra un sitio más competitivo, pasa de su responsabilidad social. En España disfrutamos de la jornada teórica, porque hemos visto que la realidad está manejada de ocho horas, porque hubo una huelga de solidaridad, la huelga de la canañense. Y al gobierno no le quedó más remedio que propogar por decreto que la jornada máxima iba a ser de los horas. Yo creo que tenemos tres opciones a la hora de plantear lo que pueden ser las propuestas del SAI. Tenemos la marita mágica, es decir, nosotros vamos a hacer lo que sea por arte de la magia, pero además yo, no, no sé si me falta fe en esto de la magia. También hay gente que está intentando que saquemos una receta de unas pastillas que se llaman solucenil, pero parece ser que no hay ninguna farmacia que las expiga. Entonces, yo creo que el SAI puede ser esto. No sé si sabéis lo que es. ¿Qué es? ¿Una cuña? Una cuña. Y aquí, que no es de la doce. Una cuña. El SAI quiere ser una cuña en la política municipal. La vamos a poner en las paredes de ayuntamiento, por la puerta, también se puede poner la puerta para que no se cierre. Pues sí, creemos que el SAI puede plantear muchos aspectos revolucionarios de solidaridad. creemos que bajo este ángulo que puede ser el SAI, bajo esta cuña que ahora puede ser pequeña, pero que quizá entre todos podamos hacer empujar y luego meter una cuña más grande y luego otra más grande, podemos hacer que la solidaridad, por principio, esté en nuestra sociedad, en nuestra política, también en nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!